¡Saltad! 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 ¡Saltadad! ¡Saltadadad! Llegaron los carnavales ¡Uy ya! Para pasar y bailar ¡Uy ya! Para la gente más alegre, el caterero beso Agua, chalco, serpentina Agarra, agarra el hacha ¡Túmbala! 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 ¡Ahorita la tumbamos! ¡Vamos! ¡Eres caballero! ¡El patrón de la mandolina! ¡Hala llorar! Cervecita cuscañita Como quisiera tomarte Cervecita cuscañita Como quisiera tomarte Para poder ayudarme de tus carecias mi vida Para poder ayudarme de tus carecias mi vida ¡Saltando! 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 ¡Carnavales! ¡Carnavales! Y de noche sueño contigo De día pienso solo en ti De noche sueño contigo De día pienso solo en ti Escúchame amorcito Olvidar que no va a ser fácil Olvidar que no va a ser fácil Escúchame amorcito Olvidar que no va a ser fácil ¡Arriba los solteros! ¡Sigue! 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 Edwin Chipari Julián Clemente Julián Yata Guamadí Edison Catalán Freddy Chipari Insolito Solano R. Raúl Huachaca ¡La gente brava! El primer beso que tú me vistas Me viena Me he podido olvidar El primer beso que tú me vistas Me viena Me he podido olvidar Pase y me manté Mi corazón me viena Nunca te dejara Pase y me manté Mi corazón me viena Nunca te dejara ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame un besito! En la boquita coloradita mami Amor de mi vida, mi amigo, amor y cariño Siempre serás tú Mi esposo, mi amante, mi amigo Siempre serás tú Mi esposo, mi amante, mi amigo Siempre serás tú Para los amigos del distrito de Mamara Urbán, San Antonio, Virundo, Santa Rosa Goza, 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 goza Que vivan contrabosas Campobal, las maras Che, guaguacho Arriba, arriba, arriba Arriba Como la sangre que corre por las venas Como el aire que respiro para vivir Como la sangre que corre por las venas Como el aire que respiro para vivir Eres mi vida entera Nunca dudas hasta por el mañana Eres mi vida entera Nunca dudas hasta por el mañana Eres mi vida entera Nunca dudas hasta por el mañana Eres mi vida entera Nunca dudas hasta por el mañana Eres mi vida entera Ese pasito, ese pasito Ese pasito, 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 pasito Alegría 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 total En los campanales En los campanales Nueva luz Para ti No me equivoco No me equivoco No, no, no Para todo el perdón Es un... Para todo el perdón Para siempre Con producciones a la sol Y Thanks International Garantía total, garantía total